tú hablas de los efectos de la menopausia y hablas de la depresión yo siento que a mí me ha dado esta pendejada en cuarentena de tristeza y nada va a salir bien y cuando va a parar esto y entre los efectos secundarios es llorar en las películas pero me lo gozo sabes que vi ayer que terminé ayer Queen's Gambit ¿viste la serie Queen's Gambit? es de una niña no sé si ¿tú la viste? es de una historia creo que es verídica de una niña que descubre el chess en un orfanato y se convierte en esta ah esa es la nueva de Netflix esa de eso la quiero ver que llora mentira el problema es ¿tú conoces a mi novia? ah tu novia sí yo vivo con mi enemigo porque ella no puede mirarme llorar y quedarse y aceptar como que mi novio está llorando ella tiene que ¡ah! ¡mira como llora! pero quizás porque es nuevo ochente esto es una nueva faceta en tu vida estás creciendo te estás poniendo mira es que lloras todo el tiempo también ahora pero es es la gente con la con la edad pues uno va madurando y vas abriéndote a cosas que pensabas que ay esto es de si me pongo a llorarme a pensar que soy un sisi o soy una ajá y entonces ya sueltas todo ¿tú lloras? yo lloro todo el tiempo y yo lloraba antes de la menopausia y lo digo en el stand-up antes de la menopausia yo lloraba por lo menos una vez al día ahora lloro como 10 yo me miro en el espejo tú lloras más de lo que mea y ahí toque entiendo tú te deshidratas llorando yo miro sí yo me miro en el espejo y lloro porque a veces me da pena verme tan sola en casa Dios mío hablando a las paredes y a los espejos y ahora por eso es que pues voy a tener una nueva adquisición de un perrito que ya mismo viene en mi vida pero porque llega un momento en que uno dice ay Dios mío tienes que entender que yo no soy una niña yo soy una persona mayor lo que pasa es que mis panas dentro del medio lo que son mis compañeros de televisión no entienden que yo no tengo la edad de ellos claro y entonces yo salgo a janguear con ellos pero yo no tengo la edad de ellos tú sabes que no hay no tienen que entenderlo en un momento fuimos a comer el otro día y yo estaba con la mascarilla y yo tomo cerveza así tengo la mascarilla hago así y te la vuelve y la pone me dice pero Marían si estamos aquí yo le dije es que yo soy mayor que ustedes si a mí me da esto me puedo morir y ustedes no caramba entiéndanlo yo a estar con la maldita mascarilla y con la cosa hasta el final hasta que vengan a poner la maldita vacuna esa que Fauci el de Estados Unidos diga se la pueden poner entonces yo me la pongo yo sigo intrusional cuando él la diga cuando lo diga Fauci si lo dice Trump no cuando lo diga Fauci si fuera por Trump ya éramos seis meses sin mascarilla no no si fuera por Trump ya estaríamos nosotros caminando como si nada nada